Hola Corillo que es la que hay, mi nombre es Alain Ramos, bienvenidos a otro video de God For, y nada vamos a seguir donde nos quedamos y disfruten del contenido de hoy vamos allá sí, este ¿Vale? Head to the watchtower, the alluvial planes, Faiz nodes are there, be prepared to fight, the Varghul have claimed it since you wiped out the previous defiles ¡Ufff! ... Mira, me salió ese... Esto es bastante intenso... dios mío pero por qué saben tanto otra deficiencia que no me gusta este juego pero igual es el afán de este pero cuál es el problema de ese y por fin por fin lo logramos ahora un tesoro lo que hay aquí bueno esto es cuando le da la cara oye pero esto es inútil no hace nada no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí esta gente que va a dar el problema de ello! No quiero que me maten de nuevo. No tengo tiempo para eso. No quiero que me maten de nuevo. No quiero que me maten de nuevo. Uy, hoy viene lo bueno. Te voy a tirar el escudo. No. 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 atacando de espalda 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 5 5 6 6 8 7 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 19 18 19 20 19 20 21 22 23 23 23 24 Por fin... Vamos por aquí... Bueno, encontramos un cadáver... ¿Qué pasa? Encontramos los tesoritos... Vamos a ir al becón de twilight Oh... Allá arriba... Ah, es lo mismo... Ah, es lo mismo... ¿No? Ah... 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 Y bueno, nos fuimos a nivel 9 de aquí Y no me voy sin antes subirle la destreza No, pesaje, esto mismo, vamos a comprar Ay Para mí que ella es la traidora Me puedo equivocar, pero siempre hay estos juegos así Que el protagonista, lo traiciona a su hermano Siempre hay un traidor en el círculo del protagonista Bueno, vamos a ver que es la que hay aquí Pero primero quiero hablar con la señora aquí Oren, esfuerzo de refugio en Aperia han sido atacadas por las fuerzas de Macros Él está tratando de dividir nuestra atención Nosotros, no vosotros Ok Ya, no dijo más nada Ay, que nos vende el pana Bueno, tenemos ¿Cuánto teníamos? 3.533 Ok, el martillo está chévere Esto está chévere, esto está chévere Creo que voy a coger esta Ah, para comprar Entonces Compramos esta Gracias, Lord Y... ¿Cuál más cojo? Si se pudiera ver Ah, yo creo que la verdad que hay que comprarlas todas Ok, vamos a ver qué más él tiene aquí Vamos a ver esto Para niños no me interesan Los estandartes ¿Qué es esto? Ah, tampoco Y los aumentos Eso parece que no está disponible todavía Así que pues Vamos a coger Fíjate, esta misma Me parece de Grima Ok Ya, con eso está bien Después compramos las demás Vamos a ver ¿Cuál es la que yo tengo? Esta tiene 41 Esta tiene 43 Y la que yo tenía Antes ¿Cuál era? Esta era la que yo tenía antes Ajá Joder, no Dado mucho Ogre Pues vamos Ahora Vamos a coger una Vamos A ver Cómo se le ve Ah, esta duan Ok Bueno, no Esta no No está en la duel Pero A ver Que destreza Ah, tengo otra destreza No, con el escudo Olvídate No, me Perdón Más gente Ok Entonces Si está por aquí 35 35 35 39 35 35 35 39 39 Oh, son las mismas Pero como Castorizadas Voy a coger Voy a coger Esta entonces Voy a coger Diablo No, yo creo que con la de Vale, ama Se ve de bichote Se ve de bichote Se ve muy pesa Vamos a ponerle esta Vamos a ver A ver, grima Uff Esta es la que No se diga más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué entonces? ¿Puedo solo estar en mí? ¡Qué cosa bella! Ok, Corey, hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal De YouTube, seguirme en todas mis plataformas Lo voy a decir aquí TikTok AlignDRS7 Y el mismo username es en Instagram Y no olviden seguirme también En Twitter como AlignGoku Y no olviden suscribirse, darle like Y compartir este video Y, Corey, yo quiero dejar un mensaje Si tú tienes un sueño Y la gente no te apoya Recuerda que Tú solamente Te necesitas a ti mismo Para lograr ese sueño Solamente necesitas tú mismo Bloquear toda esa gente que no te apoya Yo sé que no va a ser fácil Porque pues a veces esa gente es más cercana De la que tú crees Pero el sueño es tuyo No de ellos Si el sueño de ellos era otra cosa para ti Pero tú sabes que en tu corazón En tu mente y tu alma Eso que esa gente quiere para ti No es para ti Pues tú escoges el sueño que es para ti Y trabaja duro por ello A la larga Si son gente buena Que quieren las cosas buenas para ti Obviamente Te van a apoyar a la larga Y nada Te dejo con este mensaje Espero que tengas lindo día O linda noche O linda tarde De donde me estés viendo Y nada Hasta aquí El video de hoy Nos veremos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!